Sabemos que fue un fin de semana difícil entre un poco el puente y el agua, entonces apreciamos profundamente el esfuerzo de acompañarnos en lo que esperamos sea un espectáculo inolvidable. 9 de noviembre de 1938, hordas de la población civil alemana y las tropas de asalto de la SA, perfectamente orquestadas por la jerarquía nazi, atacaron con inusitada violencia toda propiedad de origen judío. Los cristales rotos de ventanas y escaparates sembraban las calles de hostilidad antisemita. La prensa internacional bautiza el deplorable suceso como Noche de los Cristales Rotos, Kristallnacht, haciendo alusión a los cristales que sembraron las calles durante aquellas terribles horas. El término es censurado por los judíos, que consideran que la expresión no hace justicia a la malditud del nefasto acontecimiento, pues no se trató únicamente de los destrozos físicos y las pérdidas materiales. Kristallnacht acabó con la ilusión de que la vida judía normal bajo el régimen nazi todavía era posible. También marcó un punto de inflexión en la política antijudía nazi que culminaría en el holocausto, el asesinato masivo sistemático de los judíos europeos patrocinado por el Estado. Kristallnacht no es sólo una cicatriz dolorosa en las páginas de la historia judía, sino también una lección para toda la humanidad que se una en la búsqueda de la paz y se pronuncie contra la injusticia en su primera aparición, antes de que se le permita manifestarse en algo más grande. Este mensaje es particularmente importante en el mundo de hoy, donde la tragedia humana está muy presente. Es doloroso ver que a sólo 80 años después de este acontecimiento, el mundo haya vuelto a presenciar un acto de antisemitismo tan despreciable como el de Pittsburgh. Dedicamos este concierto a todas las víctimas, pasadas y presentes, del odio gratuito e irracional que todavía prevalece en tantas sociedades. El sufrimiento humano no puede ser algo bueno. Cada individuo que se convirtió en víctima fue insustituible y lo único que queda son los intentos inútiles de explicar y comprender. Nosotros tenemos ahora una obligación especial, la obligación de nunca perder de vista lo que salió mal y cómo sucedió, la obligación de estar siempre vigilantes ante el persistente antisemitismo y otras formas de odio en nuestro tiempo. Las llamaradas de las sinagogas destruidas en Alemania hace 80 años siguen ardiendo y no deben apagarse, siguen ardiendo en nuestros corazones, nos iluminan y nos comprometen y nos impulsarán hasta el fin de nuestros días en esta tierra a luchar contra la ignorancia y a pelear a favor del cumplimiento de los anhelos más preciados, la benevolencia, el amor fraternal y la concordia entre todos los hombres. Este concierto es un homenaje a las víctimas del holocausto, una conmemoración de esta importante fecha, un recordatorio de que debemos seguir adelante para construir sociedades pluralistas y de respeto mutuo y un deseo de que pronto llegue la paz. Muchas gracias y bienvenidos.